La Costa, su historia. El nombre de San Bernardo fue impuesto por la compañía inmobiliaria del Este Argentino, propietarios del lugar. Fue en memoria de Don Bernardo Dubó, propietario de la estancia San Bernardo, quien había vendido la fracción a Juan Carlos Chiosa y sus socios. Esta es nuestra historia y somos parte de ella. Municipalidad de La Costa. Conociéndonos.